Esta es la ultima Venga Trechi con todo Vamos, vamos Imaginate que estas en un torneo Tu contra el tubi Y te acaba de decir perro no traes nada Venga, venga Va bien, va bien Anchecazo Sin mas, dale, dale, sin miedo Venga, venga, no hace barra No hace barra Va el putazo Venga, venga Venga, venga, lo ultimo Venga 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 Con todo Dale A huevo Tiene que ser ahora Venga perro Ve por tu A, ve por tu A A eso es agua ya Ya se de seguro A huevo, perro No que no No que no se hacía La rola del día No que no se hacía